entonces que dice satanás bueno hay que destruir ese pilar si destruimos la familia destruimos el mundo viene el caos si destruimos la familia se destruye todo el mundo cae en oscuridad porque ahí es donde viene todo entonces manda a todos sus diablos manda a todos sus demonios a destruir la familia y que pasa cuando la esposa o el esposo no son sacerdotes según el orden de Melquiseded que pasa cuando un hombre no hace el rol sacerdotal en su casa que pasa cuando la mujer sabia no edifica su casa que pasa cuando el hombre no ejerce el sacerdocio de Melquiseded sabe cual es la persona mas indicada para echar fuera demonios en su casa usted mismo usted como padre usted como sacerdote es el que tiene la autoridad para desautorizar al diablo y echarlo fuera de su casa usted es el que tiene que marcar el camino usted es el que tiene que poner su huella para que todos anden detrás de usted cual es el deseo del señor salvar y preservar la familia porque el señor lo esta trayendo a ustedes aca y los esta metiendo en el arca para que detrás de ustedes sus familias lleguen el esposo llegue el hijo drogadicto llegue de pronto no van a venir en ocho días aquí hubo una hermana que se fue porque el esposo no vino en un mes y se descarrió usted tiene que darle tiempo al eterno usted tiene que dar testimonio tiene que tener paciencia tiene que pelear porque cuando usted se fue a casar usted no tuvo en cuenta al eterno y ahora que tiene problemas usted esta echandole la culpa al eterno de su desgracia entonces que paso en el deluvio dice la palabra que noe entró con su familia en el arca y se salvaron ocho personas y el ocho es lo trascendental el ocho es trascendental el ocho trasciende el ocho es el Espíritu Santo el ocho tiene mucho que ver con lo trascendental que es lo que quiere el señor que tu y tu familia entren en el arca y no perezcan alo en el llamado de Abraham dice la palabra que salió con las almas que el abuelo había dado salió con su familia y también salieron sus criados diá conmigo los criados la familia y las almas que había ganado yo te hago una pregunta cuantos de tu familia te has ganado cuantas almas te has ganado cuantos criados o cuantos subalternos tienes tu que por tu testimonio se han convertido al señor tu tienes que impactar la gente tu tienes que impactar la gente no es cuestión de ponerse un corrito en la cabeza y llamar la atención la gente a veces piensa que judaísmo es ponerse un corrito y ya soy judío y dan mal testimonio y son borrachos y son adúlteros y son maldicientes y no dan testimonio en su casa judaísmo no es ponerse un corrito en la cabeza y decir soy mesiánico porque si tu eres mesiánico y afuera estas haciendo mal me estas ensuciando a mi la cara me estas escuchando si tu afuera haces cosas malas me estas ensuciando a mi la cara y estas ensuciando esta congregación y estas haciendo quedar mal al eterno pero Abraham impactó a sus criados impactó a su familia impactó al entorno y cuando salió salió con las almas que el había ganado alo alo aplausos 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 entonces diga el eterno es un elohim generacional yo quiero llegar a yo quiero por lo menos en esta noche tocar tu corazón con esta palabra la expresión profética de Josué el gran conquistador yo en mi casa serviremos al Señor de que nos vale estar aquí solos si nuestros hijos están descarriados si nuestros familiares están descarriados por eso es mi preocupación de echar fuera al demonio por eso es mi preocupación de hacer guerra espiritual de pelear de orar de interceder una persona que intercede es porque ama a su familia una persona que intercede es porque hay algo que lo motiva tiene que haber algo que lo motiva para interceder por otra persona y para mi lo más importante es mi familia tiene que haber una motivación para yo postrarme de rodillas y buscarlo no tengo que buscarlo cuando venga el problema hay una motivación y es que hay un diablo que quiere regresar a casa y destruir o sea en pocas palabras cuando el gato no está los ratones hacen fiesta cuando se va la cobertura se siente el ambiente y eso es lo que quiere Satanás que en la casa tuya no haya cobertura espiritual que no haya sacerdocio que no haya quien lo reprenda que sea un montón de gente religiosa dormilona conformista gente que no no intuye las cosas el eterno quiere que tu vuelvas a tomar el sacerdocio que empieces a tomar la autoridad y empieces a pelear a echar fuera a los espíritus a quitarle el señorío a Satanás en la oración en el clamor en la intercesión en el ayuno para que yo y mi casa sirvamos al Señor esa palabra que cuando salieron de Egipto la noche del Pesach se comieron el cordero por familias diga conmigo familias entonces vemos el interés de Yahweh de que de salvar familias entonces las palabras de Pablo al carcelero que le dijo cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa porque nuestra familia no se salva por muchas razones por muchos por por muchos motivos razones y circunstancias de que me vale a mi ser un exitoso vendedor afuera si mi producto no lo puedo vender dentro de mi hogar nadie cree en mi de que me vale ser un buen predicador afuera yo le voy a decir una cosa a mi me vale poco que usted cree en mi pero para mi para mi si es muy importante que mi esposa crea en mi quizás de pronto yo no he podido cautivar su corazón porque ustedes son una cajita de Pandora quizás no he podido cautivar el corazón o a veces me hacen creer que me aman quizás sí quizás no pero eso a mi no me tiene eso a mi me resbala pero a mi si me preocupa el concepto que pueda tener mi esposa y mis hijos acerca de mi porque eso es lo que vale y mientras mi esposa me ama y sepa y me diga que soy un buen rabino y un buen padre y que valore mi testimonio lo demás no me puede importar para nada ¿me está entendiendo? porque si yo logro salvar mi familia es lo más importante que en la vida he podido hacer ustedes se enamoran de mi de mi de mi predicación el día que me ven un defecto me dan la espalda y se van hablando mal de mi porque así ha pasado personas que se sientan con nosotros a comer personas que dicen tú eres mi rabino personas que les echamos fuera a los demonios oramos por ellos Señor los sana los bendice y después nos dan la espalda y murmuran y hablan pero eso no me importa si me ama mi esposa y mi esposa puede valorar lo que yo hago y mis hijos me respetan y saben la clase de papá que tienen y los he podido marcar con mi testimonio eso es lo más importante eso es lo más importante para mi vida oye sabe que es lo más importante que fue lo más importante para Noé que ninguno creyó en él pero su familia sí creyó en él su familia lo valoró y yo conozco hombres que las las naciones los aclaman pero su familia no creen en él conozco grandes predicadores pero sus hijos están resentidos con él no lo aman y mucho menos su esposa algunos les ha tocado hasta divorciarse entonces que es lo más importante si tú logras salvar tu familia es lo más importante que tú puedes lograr en esta vida pelea por tu esposo pelea por tus hijos pelea por tus hijos pelea por los que están porque si no si los que están cerca de ti no creen en tu mensaje entonces eso es tremendo Génesis capítulo 12 verso 3 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra diga conmigo y serán benditas en ti todas las familias de la tierra cuántos le alaban en ti o sea que la bendición iba a transicionar a través de Abraham que tremenda que tremenda promesa como quedó gravitando esa promesa en Abraham que responsabilidad ustedes vienen a escuchar la palabra pero no saben la responsabilidad que tienen dice la palabra ustedes son la sal de la tierra imagínense ustedes le ponen más sabor al mundo que los cuy llegó el sabor cuy algunos de ustedes son así con la biblia bajo el brazo llegó la alegría llegó el sabor esos son los choques esa es la incompatibilidad que tengo con algunos de ustedes que no están haciendo el rol se están disfrazando de judíos nada más pero no están haciendo el rol que realmente el eterno les está mandando hacer ser sal tremendo cuando uno va a comer y no hay sal la yuca no tiene sal la carne no tiene sal una sopa sin sal pero la sal es lo que le da sabor nosotros somos los que tenemos que darle sabor al mundo nosotros somos los que tenemos que darle sabor al mundo nosotros somos los que tenemos que darle sabor al mundo ¿Han?